Aquí en el Magazine, cerca tuyo. Y estamos en comunicación telefónica, Lau, con Lucía Mesa, que es presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, la UNAJ. Hola Lucía, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo va? ¿Todo bien? Todo bien, Lucía. Te agradecemos por estos minutos con la radio municipal. En este día, viernes 12 de agosto, un día especial porque es el Día Internacional de la Juventud y mencionábamos con Laura acá en el Magazine esto de la participación activa que tienen los jóvenes desde hace unos años y tiene que ver mucho con la democracia y demás. La participación activa en la política que tienen los jóvenes desde la universidad. ¿Qué importante es justamente la participación que tienen ustedes como centro de estudiantes allí en esta Universidad Nacional Arturo Jauretche? Sí, tal cual. Más que nada, bueno, pensando en la universidad que somos, de dónde pertenecemos, del icono urbano y demás, para nosotros que sea una universidad altamente politizada, la verdad que es algo re importante. Además porque también, pensando desde el lado también de la cantidad de jóvenes, mujeres también que vienen a la universidad, que la mayoría del LOC y la asociación de somos mujeres, así que la verdad que tener esta tasa, digamos, de politización en la universidad, me parece que es algo re importante, que nos ha logrado conquistar un montón de derechos y seguir buscando nuevos. Así que en esta parte nosotros creemos que la politización en la universidad y específicamente la participación política de los jóvenes es indispensable para conseguir nuevos derechos y seguir transformando las realidades de nuestro pueblo. Y acá específicamente en el de Varela, bueno, de la CTI y Quilmes también. Y también, bueno, Lucía, qué importante el hecho del rol, ¿no?, del centro de estudiantes para alentar a los alumnos también muchas veces en el hecho de que quizás son los primeros jóvenes de la familia que están en una universidad, ¿no?, que llegan a esa instancia en la educación, que quizás en la familia o solamente hicieron hasta el secundario o hasta el primario muchas veces, entonces quizás un joven de la familia dice, bueno, voy a estudiar una carrera, llegan hasta esa instancia y quizás consiguen el título también. Qué importante ese rol de los jóvenes en la familia como en la sociedad y el centro de estudiantes también en alentar a esos estudiantes. Tal cual, bueno, en mi caso particular y en la gran mayoría de los estudiantes que estudian en la universidad, somos primera generación de estudiantes universitarios en nuestra familia, entonces el ser universitario es algo nuevo para todos nosotros y también, digo, en general para el territorio, entonces ahí la universidad me parece que cobra un rol fundamental porque genera estos nuevos sujetos que están, digo, policizados, que se interesan y sucede algo diferente capaz de lo que sucede en otras universidades, acá en la UNAH, no solo por el grado de interés que tenemos los jóvenes en la UNAH por la política, sino además por esto que mencionabas que somos primera generación de estudiantes universitarios. Entonces, realmente somos un motor de transformación, digo, se ven los graduados, hace poco la recibieron y entregaron los títulos a los primeros médicos de la UNAH, que es algo también importantísimo y bueno, un poco marca también el camino, hace un montón de cosas. Ya son cada vez más los graduados y graduadas de la universidad que van y empiezan a cambiar el territorio y transformar la realidad de los vecinos y las vecinas de Florencio Varela y de toda la región, así que la verdad que es un orgullo y se ve la transformación y la huella que deja la universidad para todos nosotros. Y Lucía, el acompañamiento también por parte de la federación, del centro de estudiantes de ahí de la UNAH, de ustedes en su conducción, también tiene que ver con el tema de las inscripciones, porque también para comentarle a todos aquellos vecinos y vecinas y alumnos y alumnas, porque también esto de que hoy se está comenzando la inscripción del ciclo lectivo del segundo cuatrimestre. Claro, bueno, hoy estamos justo en inscripciones, inscripciones remanentes para los estudiantes avanzados, esta fue la primera semana de inscripción a materias del segundo cuatrimestre, y la semana que viene también continuamos con las inscripciones para los ingresantes. Así que sí, es una semana movidita para nosotros, porque estamos ahí acompañando a los estudiantes, también ayudándolos, buscando nuevas herramientas para que también el proceso de inscripción sea lo más ordenado y lo más gratificante para todos y todas. Claro, bueno, para los que nos están escuchando, quizás algún estudiante secundaria, ¿no?, que está terminando el colegio y demás, y quizás, o uno ve en las redes sociales de ustedes que son muy activos, tanto en lo que son también, quizás en subir algún meme, ¿no?, y quizás desde la gracia, ¿no?, de la actualidad, informar algo serio de cómo, por ejemplo, se tienen que inscribir a la facultad. Entonces, para que los chicos que quizás están, ¿no?, por ingresar a la facu y quieren averiguar cómo es, ¿cómo se pueden contactar con ustedes? Bueno, nos pueden buscar en Instagram o en Facebook también, también en TikTok, pero nos pueden buscar como arroba unidos por la UNAF en todas nuestras redes y se contactan. La fecha, para aquellos que nos están escuchando y que están interesados en arrancar el año que viene la universidad, que están en el último año de secundario y demás, les recordamos que en octubre va a ser la fecha de inscripción. Todavía la fecha exacta no la tenemos, pero apenas se la vamos a publicar en esas redes que te mencioné recién, que es arroba unidos por la UNAF. Y acompañarlos también desde el primer momento, las uvas que tengan. Todos sabemos que no es fácil arrancar una carrera universitaria, con esto que mencionaba hace un rato, de que la mayoría somos primeras generaciones de estudiantes universitarios en nuestra familia, así que sepan que cuentan con nosotros para apoyarlos en este nuevo comienzo y alentarlos también al que no se anima, al que eso, obviamente que es un desafío, pero el que no se anima, saber que se puede, es momento para arrancar. Así que también alentar a todas las juventudes para que arranquen una carrera universitaria y se animen a transformar la realidad de acá, del conurbano y de nuestro municipio. Así es, qué importante ese mensaje de Lucía para todos aquellos jóvenes que nos están escuchando en estos momentos y dicen, ¿por qué no? Bueno, me voy anotando ahí en octubre, ya sé que van a realizar las inscripciones para el próximo año. Lucía, te agradecemos, te dejamos para que continúes trabajando, sabemos que estás ahí trabajando con el tema de la inscripción, respondiendo seguramente muchas preguntas de aquellos estudiantes que siempre está la duda, ¿no? Me anoto en tal cátedra, en tal materia, no sé, los requisitos. ¿Qué tengo que presentar? Exacto, así que bueno, están trabajando arduamente toda la federación justamente de estudiantes y unidos por la UNAH también. Saludos a todos ellos y feliz día de la juventud también. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y a disposición de lo que necesiten. Muchas gracias y que tengan un buen día. Muchas gracias, igualmente. Allí escuchábamos a Lucía Mesa, que es presidenta de la Federación de Estudiantes de la UNAH. Sí.